Esto no puede estar pasando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco. Aunque si no tiene magia nos acercará por aquí. Ojalá pudiéramos salir. Pirarnos de aquí. Adrián, tú lo conoces todo ahí fuera. Mejor salir y morir que quedarnos aquí sin sentir. ¿Ves algo? Joder. Edrion, Edrion. Escúchame bien, ¿vale? Tienes que ir por Chloe y sus amigas y sacarlas de aquí. Hay que aprovechar el momento. No sé cuánto tiempo podemos retener a envidia. ¿Y nosotros qué? ¿Mi madre? Todo este tiempo aquí para nada. Ángel, no seas egoísta. ¿Egoísta? Vale. Tienes razón. No pienso dejaros aquí. Chloe, no sé si seguirá viva, pero tiene que haber algo en los libros. Ve tú. Yo me quedo con Ángel y lo busco. Voy yo. Nadie va a dudar de mí. Buscamos en los libros. No pienso dejaros aquí. A ver, es que escuchadme, por favor. Ey, Edrion, Edrion. Va, confíese en mí. Nunca ha dejado de hacerlo. Pues ve por ellas. ¿Se ha ido? Sí. Vale. No, tienes que ayudar. Ayúdame, ayúdame. ¿Dónde están los libros? Están aquí. Vale, creo que tengo una solución. ¿Cómo? Recuerda un hechizo. Vale, tenemos que dejar de sentir. ¿Qué? Sí, dejar nuestro poder. Hay que ser humanos. ¿Humanos? Olvidar a madre. Resignarnos. No, eso no podemos hacerlo. Ella nos dio la vida, Alex. Vale, ¿y tú crees que ella querría que lo perdiéramos todo? Venga, va, ayúdame con los ingredientes. Tráeme el libro. ¿Dónde está el libro? Ángel, ¿dónde está el puto libro? Hazme creer que de verdad somos valientes. Todo podría haber sido mucho más fácil, hermano. Siento mucho. ¿No sientes una mierda? ¿Por qué regresaste? Porque os quiero. Y porque te guste o no, sois parte de mi familia. Y porque hagas lo que hagas, te perdonaré. Marcos. Ellas no son las culpables de lo que nos pasa. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Las cosas no son lo que eran. Y las personas tampoco. Lo he visto allá afuera. Por eso tenemos que cambiar, Adrián. Tenemos que evolucionar. Si las matamos, todo cambiará. Pero, ¿y en qué nos convertiríamos nosotros? Madre nos dejó abandonados. Se sacrificó por nosotros. Para que nos pudiéramos. Hizo lo que cualquier madre haría para salvarnos. ¿No te das cuenta? Nos dejó aquí. Hizo que perdiéramos la fe en todo. La fe ahora es esperanza. Confía. Confía en ti. Te perdonaré. Hagas lo que hagas, yo te perdonaré. Marcos, no lo hagas. Marcos, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No hayas. No hayas. Marcos, no lo hagas. Como lo hagas. ¡Sentorio! ¡Mierda! Ha vuelto la magia. ¿Qué estoy haciendo? ¡Edrea, me ayúdame! ¡Os he dicho que no juguéis con la magia! ¿Qué pasa? Ángel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Vale, escúchame, ¿vale? ¿Qué hago? Tienes que prestarme atención, ¿vale? Tienes que ser fuerte. Ya está todo, solo queda un último ingrediente. Vale, ¿cuál es? El sacrificio. No, Ángel, Ángel. Ángel, Ángel, escúchame. ¿No vas a hacer nada por impedirlo? Todos tenemos derecho a ser libres. Ni puedo ni voy a obligar a nadie. No pasa nada, ¿vale? No tengas miedo. No me hagas esto, ¿vale? Por favor. Yo te quiero. Yo te quiero. Y yo a ti. Por eso te lo pido, porque si no, no funcionaría. No. Prefiero morir. Prefiero morir antes que cargar con la culpa. Yo no. No, tú sí. Eres mi hermano. ¿Quién mejor que tú? ¿Eh? No va a doler más que el amor. Tienes que hacerlo por nosotros. Es solo dolor. No voy a poder. No voy a poder. ¿Qué vas a ser así de egoísta? Te comiendo. Ya todos tenemos miedo. Pero tú eres el valiente. Tú eres el valiente, ¿eh? Oye, yo voy a estar aquí. Vale, contigo siempre, siempre, siempre. Eh, el fin solo será el principio. Si no funciona, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? Habremos confiado el uno en el otro. Y ya solo por eso valdrá la pena. Tranquilo. No sientes nada por él, ¿verdad? Coloé, no lo hagas, le vas a matar. Coloé, mírame. Por favor, él es de verdad. No lo pierdas. No os esforcéis. No siente nada por nadie. Coloé, cómete la fresa. Podrás salir de aquí, seguir con tu vida. ¿Podré irme? Sí, aspectos. Cuéntame. Da. ¿ prze expanding? Uf... No... ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!